En el kilómetro 20, carretera Alboquerón, encontramos una gran opción para poder disfrutar del clima y la buena compañía. Hostal Casa Volcán. Desde hace un año, viene ofreciendo un espacio de relajación, donde encontramos una bella cabaña con cinco habitaciones. El lugar posee una sala de estar amplia, donde puede compartir televisión, cable y wifi. Posee un segundo nivel, donde se ubican las habitaciones. Estas se dividen entre una cama king o dos camas, con capacidad para dos y cuatro personas. Todas incluyen baño propio, sistema de agua caliente, televisión y las comodidades que usted necesita y se merece. Hostal Casa Volcán tiene la modalidad de que usted puede optar únicamente por una habitación, o si es un amplio grupo familiar, pueden adquirir la cabaña completa. Este hermoso lugar también cuenta con un bonito jardín, ideal para quienes gusten compartir de una deliciosa comida. Usted puede traer sus alimentos, o si los solicita con anticipación, aquí se los pueden preparar. El volcán cuenta con las seis habitaciones individuales y se puede también rentar toda la cabaña. Se pueden hacer eventos, cumpleaños, bodas, retiros y tiene un alojamiento en el área de jardín para entre 60 y 80 personas. Un ambiente muy acogedor, donde usted puede disfrutar de toda la vegetación que le rodea al boquerón. Y por qué no decirlo así, para tener un clima tan agradable, ya no hay necesidad de ir a Paneca, a las pilas, sino que lo tiene 15 minutos de Santa Tecla. Lo pueden encontrar en Instagram, en Buki y en Facebook. Como aparece, está el Casa del Volcán y ahí mismo aparece el teléfono donde se pueden comunicar. Les hago una atenta invitación para las personas que nos vean y se acerquen y a disfrutar de esta hermosa cabaña. El clima es bastante fresco, así que no está de más disfrutar de un cafecito caliente cultivado en la zona, acompañado de un delicioso pan dulce. Hostal Casa Volcán también le da la opción de realizar eventos, con una previa reserva a través de sus redes sociales. Desde acá usted podrá visitar el Parque Nacional Boquerón o visitar algunos sitios gastronómicos de la zona. Esperamos que este destino lo agregue a su lista de lugares por visitar en nuestro país. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!